Hoy os traigo 5 perfumones por menos de 12 euros, incluso mucho menos. De Tesorio de Oriente podéis encontrar muchos perfumes, pero la Ayurveda para ese tiempo es genial. Es un perfume cítrico, chispeante, balsámico, atalcado, muy bonito, aromático, que nos recuerda a algo de Meruéis de Hermès. Como no, Star de Aire de Sevilla, que es un perfume que nos recuerda a Ángel Nova, una rosa muy ácida, chispeante, que la puedes encontrar por 12 euros en supermercados como Al Campo, Druni, Natural de Betresón, que me encanta. Lo podéis encontrar en farmacias, farmacias online. Recuerda, Scaleportofino para mí es el mejor clon que hay de ese perfume y dura incluso más. Y como no, Borearia Sign for Him, que me ha encantado muchísimo, lo he dejado de usar, pero la otra vez me lo he vuelto a echar, que nos recuerda a Herbapura y este último Mercadona. Lo compré en Primor por 3 euros de Helio Berhangier, que nos recuerda un poquito a ese Narciso Forger, un poquito más suavizado, divino. También tengo otro un poquito más dulce, que está también muy bien, ya os lo enseñaré, pero está genial. Y sígueme para más, para no perderte nada baratico, en Siki Van Siki, en todas las redes.